Que tu gloria, Señor, brille sobre todos los pueblos, que todos descubramos que hay algo maravilloso en medio de nosotros y que siempre podemos ser felices si estamos contigo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gran gozo y entusiasmo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 8 de enero. Además, hoy ofrecemos la Santa Misa por los papás y las mamás. Si tú eres papá o mamá, escribe por favor tu nombre en los comentarios para que pidamos por ti. No se te olvide que el Señor siempre nos puede ayudar. Animo papás, el Señor los quiere mucho. ¡Aleluya! Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz en las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas encuentren su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo responsorial, vamos a cantar jubilosos, te alabamos Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Todos, te alabamos Señor. La voz del Señor se deja oír sobre la aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Todos, te alabamos Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde desde su trueno eterno. Todos, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo muy amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito día. Estamos recordando el bautismo del Señor Jesús. Si tú estás bautizado, regálame la palomita del Espíritu Santo en los comentarios. Y también, si tú no has recibido el bautismo, te invito a que te acerques a tu parroquia para que recibas los sacramentos de iniciación cristiana. Es algo muy bonito. Aquí en mi parroquia estamos ofreciendo la preparación para los sacramentos de iniciación cristiana. Y es bien bonito porque con el paso de los días nos formamos como una familia bien bonita. Y al final, todos recibimos los sacramentos y eso es algo muy hermoso. Así es que, hermano y hermana, por favor, que todos tengamos los sacramentos del Señor Jesús. El salmo de hoy es muy bonito. Recuerdo que ya hace algunos años, en medio de una tormenta, así es, porque los padres también tenemos tormentas. Los padres también tenemos a veces dificultades. Pues bien, resulta que yo también las tuve. Y leyendo la Biblia, me encontré con este salmo precioso que decía, la voz del Señor se escucha en medio de la tormenta. En medio de las dificultades, la voz del Señor suena y retiembla. Querido hermano y hermana, sin duda, aquella frase bíblica me ayudó muchísimo. Porque yo estaba pasando por una gran tormenta, por una noche oscura, pero la voz del Señor se escuchaba a lo lejos. Y eso era algo maravilloso para mí, porque en medio de la tristeza que sentía, del miedo y de la angustia, pude escuchar la voz de Dios. Y es que, hermano y hermana, hay veces que cuando tenemos tantos problemas, como que no podemos escuchar a nadie, como que hasta nos bloqueamos, ¿verdad? A mí me ha pasado con algunos feligreses que conozco, y que cuando están en dificultades les digo, pero haz oración, oremos juntos. Y me dicen, Padre, como que Dios ya no me escucha. Es cierto, cuando hay una tormenta, los truenos y los relámpagos parece que van a acabar con nosotros. Pero tranquilo, tranquila, no van a acabar contigo. Te invito a que cuando estés en una dificultad tan grande, cierres por favor tus ojos y trates de escuchar la voz del Señor que te habla, y trates de escuchar a Dios que está allí. Recuerda que Él nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28, 16-20. Querido hermano y hermana, sin duda Dios está a nuestro lado, pero sobre todo en los momentos de la tormenta. Tengo ya nueve años y medio como sacerdote. Cumpliré ahora el 23 de agosto diez años. Y en estos nueve años, a las personas que me han tenido confianza, y que me han contado, Padre, estoy desesperado, desesperada, yo les digo, escucha la voz de Dios. Cierra los ojos y abre el corazón, y notarás que Jesús está a tu lado. Y definitivamente, aquellas personas que quieren escuchar a Dios, incluso en medio de las tormentas, lo escuchan. Recuerdo todavía a un papá que me decía, Padre, mi esposa está enferma, no sé qué hacer con mis niños. Lloran mucho porque quieren a su mamá. Siento que yo no voy a poder. Estoy solito. ¿Qué voy a hacer si su mamá no sale pronto del hospital? Yo recuerdo que le dije, mira, tu esposa se va a recuperar, sin duda. Mientras tanto, tú haz oración y pídele a nuestro Señor que puedas escuchar su voz. Y así fue. Ese papá se acercó a mí una vez y me dijo, es cierto, Padre, Dios estaba a mi lado. Y no podía verlo. Por eso, pudimos superar ese momento tan difícil. No vieras la alegría que sentí. Me dio tanto gozo que este papá haya podido sentir a Dios. Y por eso, a pesar de que su esposa estuvo tres meses en el hospital, él pudo seguir adelante. Porque era papá y mamá. Ahora sí que sintió lo que muchas mamás solteras sienten, ¿verdad? Porque tenía que correrle al trabajo. Tenía que hacer el quehacer en la casa. Tenía que llevar a los niños a la escuela. Tenía que darles de comer. Ahora sí que él sufrió lo que muchas mamás solteras, ¿verdad? Pero pudo pasar la tormenta. Y fue lo más bonito, porque pasó la tormenta no solo, sino de la mano de Dios. Al final, recuerdo que me dijo, gracias por haberme recordado que no estoy solo. Gracias, porque si usted no me hubiera recordado que Jesús estaba junto a mí, yo no hubiera podido. Qué bonito, hermano y hermana. Por eso, en este día tan maravilloso, quiero suplicarte, querido hermano y hermana, a pesar de la dificultad tan grande que tengas, guarda silencio. Cierra tus ojos, abre tu corazón y dile a nuestro Señor, necesito sentirte. Necesito saber que tú estás a mi lado. Tómame de la mano y condúceme para salir de esta tormenta. Y verás que si lo haces con fe y con mucha esperanza, podrás sentir la presencia de Padre Dios. Amén, amén. Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Aleluya, aleluya. Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta. Que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca a todos ustedes. Amén.